Bien, de regreso en este contacto diario, nosotros seguimos pues aquí compartiendo con Francisco, Francisco y Truman Suárez, quienes son parte de un grupo de abogados que han sido apoderados, ¿verdad?, por cientos de afeitados, en este caso de Munea aquí en San Francisco de Macorís. Cuando íbamos a la pausa, pues dejamos tres inquietudes en el aire. Y la primera es esta acción de nombrar por parte del tribunal un conciliador. Mucha gente está confundida, ni siquiera sabe, y es lógico que no sepan en qué consiste esta figura del conciliador en este caso. Ok, mira, la empresa se acogió a la ley 141-15 sobre reestructuración y liquidación de empresas. Este proceso tiene dos fases. Una fase para la reestructuración y, si no es posible esta, para la ley liquidación. Entonces, en ese proceso, la ley manda el nombramiento de un conciliador, que es una persona que se va a encargar... Cuando decimos Truman de reestructuración. Sí, bueno, lo que pasa es que la ley tiene como objetivo que las empresas se puedan reestructurar para que sigan operando, si esta es posible. Porque puede ser que una empresa, en algún momento, pueda tener una sedación de pago... Vamos a hacer los cambios de lugar para ver si realmente se pueden caminar. Sí, por cualquier razón, entonces... Si la empresa se declara en banca rota, no puede seguir operando. Bueno, en sí, el término legal que utiliza la ley es someterse a un proceso de reestructuración. Entonces, este conciliador es una figura que está en la ley y que tiene por fin convocar a todos los acreedores. Ver si llega a un acuerdo y plantear entonces un plan de reestructuración de la empresa. Si él, al analizar la situación, determina que no es posible la reestructuración, entonces recomienda la liquidación. Entonces, esta persona convoca a todos los acreedores para tratar de llegar a un acuerdo con el deudor si este acuerdo fuera posible. Por eso aparece entonces esta figura del conciliador. ¿Sigue operando? ¿Por qué o bajo qué condiciones sigue MUNE operando, no solo aquí en San Francisco, sino de manera normal, cuando está involucrada en esta situación tan difícil para miles de personas en este momento? Bueno, lo primero es que la empresa no solamente tenía personas que depositaban dinero. MUNE es una empresa que históricamente se abastecía de los productores de cacao, café y arroz. Últimamente prácticamente se quedó en el renglón del cacao. Y esos proveedores vienen regularmente a depositar y a venderle su cacao. Y por vía de consecuencia, esos proveedores también recibían de MUNE los financiamientos de lugar para la producción agrícola del café o cacao y arroz, en este caso últimamente cacao. Y se convertían en deudores de MUNE. Y de seguro que tienen cuentas pendientes con esos proveedores de cacao y todavía mantienen una fábrica en Santo Domingo de chocolate y otros relacionados como cocoa que se, vamos a decir, funciona en base a la producción de cacao. Y por tanto, ellos van a mantener la operación de la empresa en la medida de lo posible hasta tanto ellos puedan solventar o sostener esta situación. Por eso creo que está operando. Paquico y Truman Suárez, esto es algo que lo digo yo. No lo dicen ustedes porque el que nos está viendo es, bueno, están Francisco y Truman que son abogados, que intervienen en el caso porque han sido, le han tocado sus puertas, afeitados de esta situación. Que deben hacerlo todos los afectados. Como abogados, entiendo yo, y esto lo he repetido en múltiples ocasiones, yo creo que los medios de comunicación nacionales se han hecho de la vista gorda con esta situación. Porque esto es un problema, Paquico y Truman, ya un problema social que involucra a miles, a miles de municipios. De aquí de San Francisco, de Macorís, y yo creo que los sectores representativos deben de alguna manera pronunciarse. Por ejemplo, yo veía hace dos semanas que en un piquete que hacían frente a las oficinas de aquí de Munez, intervenían estos muchachos del Movimiento Popular del Farpo. Y yo creo que es bueno que sectores ya se están identificando con estos afectados de esta situación de Munez. Yo creo que los medios nacionales, no sé cuál es la razón, que hay algo por ahí, se han hecho de la vista gorda. Muy pocos medios nacionales. Usted podría haber visto por ahí en una esquinita de cualquier medio refiriéndose a esto. Porque ciertamente no le han dado seguimiento a esta situación que estamos hablando. Que ya Paquico decía que solamente 149 de las personas que se han acercado a estos abogados, ya están hablando de unos 500, 600 millones de pesos. De 149, estamos hablando de 9 o 10 mil afectados en esta situación. O sea que nosotros, nosotros podemos decir que estamos hablando de más de mil millones, eso lo decimos nosotros, de más de mil millones de pesos. Entonces yo creo que esto es un problema social, donde no solamente las autoridades locales, sino también el nacional, debieron haberse pronunciado. Entonces yo digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo han hecho? A mí me gustaría ver ya la opinión de ustedes. Bueno, nos resulta muy extraña la situación. Al parecer esta empresa tiene muy buenas relaciones a nivel de los medios. Hay que ver que uno de los abogados que vino aquí también es de los medios. Sí, es de los medios y de los más paquitantes. Ese asunto se maneja. Sí. Pero en lo que nos corresponde a nosotros y a los depositantes, hay que mantener la presión y forzar la situación frente a las autoridades. Por ahí vienen querellas, acciones penales que ameritarán medidas valientes de las autoridades. Y por eso hay que hacer un llamado a los depositantes a que mantengan la presión, porque esta empresa tiene mucho poder. Yo creo además que se vio un comunicador abogado que vino y dio la cara, pero había un comunicador abogado que estaba tras la bamblina, como le dicen. Sí, sí, tras la cámara. Que vino como un actor a un proceso que hubo aquí, muy mediatizado, y que actualmente es el candidato del Procurador General de la República a la Defensoría del Pueblo. Y todo el mundo sabe quién es esa persona que hacía poses en ese proceso y venía con un equipo de cámaras y cada rato aparecía prácticamente más que como un abogado, como un actor en ese proceso, como si se tratara de un teatro, buscando promocionarse más que el efectivo ejercicio del derecho que tenía que hacer. Hasta llegar a Nefri, ¿verdad? Ya lo sabe. Entonces, esas cosas no ocurren al azar. Esas cosas ocurren, ustedes viven aquí en los medios, a través de una serie de situaciones que lamentablemente una parte de los medios de comunicación en República Dominicana ha sido permeada por algunas prácticas indelicadas para alejarse de la obligación principal que tiene un periodista, un comunicador. Verás. Verás. Ser verás. Ni siquiera ser neutral. El comunicador no tiene por qué ser neutral. Ahora sí tiene que ser verás. Y sí tiene que tratar de que la información llegue al pueblo. Y que puedan expresarse las diferentes vertientes que se tienen sobre esa información, pero que llegue, no cerrarla. Es que es difícil mantenerlo. Por ejemplo, eso que usted acaba de decir, cuando fuimos a depositar el recurso de revisión en Santo Domingo, a nosotros nos entrevistaron varios medios de comunicación. Ni salieron. Y no salieron las entrevistas. Producto de que, bueno, volvemos y le decimos, ese personaje se identificó aquí como que él es experto en manejo de riesgo. Y ya ustedes saben aquí. Así es. Eso pasó. Gracias, Francisco. Francisco. Gracias, Truman Suárez. Sepan ustedes que este es un espacio que está abierto a cualquier acción que ustedes quieran aprovechar para hacerla llegar a la región nordeste, al país y al mundo. Pero nosotros estamos abriendo porque entendemos que debemos cumplir con esa labor social que nos corresponde como medio y como comunicador. Así que, gracias por estar con nosotros. Y eso que usted acaba de decir, esa entrevista que le dice, se acercaron los medios. Se va a apoyar todo. Pero fue un hallante porque no salió por los medios. Eso me parece a mí. Por ejemplo, guardando la distancia, yo siempre veo los resumen al final del día de los deportes. Y veo, por ejemplo, como los cronistas, sobre todo los nacionales, resaltan las actuaciones de los dominicanos. Y yo me quedo esperando al final cuando digan, por ejemplo, que pongan el honrón de Hansel Alberto, que es Franco Macorizano. Me quedo esperándolo porque nunca lo ponen. Como no tiene un nombre, ¿verdad? Y es de pueblo, no tiene esa connotación solamente. Los de aquel lado son los que se refieren. Se ha hablado muchas veces que esta sociedad es un circo, donde cada vez que se cae un trama, un drama, es repuesto por el otro. Entonces, tú no puedes tener un circo si tú no tienes los actores bien preparados. ¿Y quiénes son los actores bien preparados? Los medios de comunicación, la prensa, que son los que hacen el boom. Son los que hacen los temas. Si no hacen los temas, imagínate. Gracias, Paquico. Gracias, turma, por estar con nosotros. Gracias a ti, Víctor. Y a ustedes, decirles que se mantengan ahí porque ya está con nosotros. La dueña de los miércoles, que es la doctora Milagro Sierra, con esos temas interesantísimos que siempre comparte con ustedes y nosotros. Así que no le cambio y que en breve regresamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.